Está con nosotros el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Diego Sánchez. Señor Sánchez, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Doctor Diego? Creo que hemos perdido la comunicación. ¿Qué hubo, doctor Diego? ¿Qué ha habido? ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? ¿Bien? Bien, bien, ustedes. Bien, bien. Doctor Diego, ¿esto cuánto va a durar? ¿Qué le van a hacer al puente? Sí. Bueno, la 68 es un proyecto que viene ejecutándose para transformarla en la futura alimentadora de la primera línea del Metro Bogotá. Entonces, es una transformación total de toda la infraestructura que existe allí. Los dos puentes que existen sobre la calle 26 tienen que ser intervenidos porque hay que rehabilitarlos. Esos puentes se construyeron hacia el año 1969. No han tenido ningún reforzamiento estructural, no han sido actualizados incluso a normas sismoresistentes. Y en un futuro, por allí, van a circular buses articulados y biarticulados del sistema Transmilenio. Por lo tanto, tenemos que hacer una rehabilitación completa. Esa rehabilitación consiste en demoler parte del puente. No toda la estructura, solamente la parte superior, es decir, el tablero, por donde circulan los vehículos y unas vigas que van debajo de ese tablero, se tienen que demoler para colocar unas vigas nuevas que cumplen con toda la norma y que además van a resistir esas cargas futuras del tránsito. Entonces, la demolición la planeamos hacer a lo largo de los próximos... El próximo año vamos a estar trabajando en el puente del costado oriental, básicamente. Un año va a ser todo el trabajo de demolerlo y de reconstruirlo nuevamente para habilitarlo, como lo acabo de explicar. Y una vez terminemos ese puente del costado oriental, pasaremos al del costado occidental. Eso es lo que necesariamente implica que tenemos que cerrar el puente para poder hacer esa actividad. O sea, hacerlo por medio puente era muy riesgoso, muy lento, iba a tardar posiblemente más tiempo, entonces la recomendación que el contratista nos ha hecho es necesito el puente completamente cerrado. Le presentamos a la Secretaría Estrital de Movilidad una solicitud de un plan de manejo de tráfico después de varias presentaciones y de propuestas de modelación de tránsito. Nos aprobaron finalmente ayer ese plan de manejo de tráfico, que consiste en que el tráfico vehicular que viene en sentido sur-norte por la 68 va a ser desviado hacia el puente que va a quedar funcionando en el costado occidental. Ese puente del costado occidental lo vamos a habilitar con seis carriles en total, tres en sentido sur-norte y tres en sentido norte-sur. Es una especie de contraflujo sobre ese puente para darle, digamos, fluidez al tráfico. No aseguramos, lógicamente, que la velocidad se vaya a mantener. Lógicamente, por este cierre parcial y por esta restricción, vamos a tener una reducción de velocidad importante, por lo cual es muy importante que los usuarios que normalmente usan la 68 comiencen también a sacar otras vías alternas que podían ser útiles para reducir la congestión en la 68. Buenos días. ¿Eso quiere decir que un año este puente y un año el otro, en grandes cálculos, primero termina la alcaldía de la alcaldesa Claudia López y todavía estarán las obras de los puentes y esos seis carriles, ¿van a incluir ciclorruta? No, sobre el puente occidental vamos a dejar solo vehículos. Seis carriles para el sentido sur-norte y norte-sur. Y el ciclocarril va a quedar sobre el ciclopuente que hay del lado occidental. Entonces, los ciclistas que están usando hoy la 68 por un bicicarril que tenemos habilitado hacia la calzada central, los vamos a desviar en la calle 24 hacia el espacio público. Ya está allí adecuada un bicicarril de tres metros de ancho y llegan a la 26 y toman un puente que hay allí, un ciclopuente, y pasan al otro lado de la 26 hacia el norte. Pues lo que le da a uno dolor con todo esto, señor Diego Sánchez, director del Instituto de Desarrollo Urbano, es que aquí no hay nuevas vías ni nuevas soluciones a la movilidad. Uno no ve qué esté pasando y al contrario. Uno entiende que hay que hacerle mantenimiento a todos estos puentes y todas estas vías, pero pues como que no hay muchas soluciones. ¿Ustedes son conscientes de lo que esto va a generar para las idas al aeropuerto? Es la principal vía de llegada al aeropuerto y del aeropuerto, hacia y del aeropuerto. ¿Qué le piden a la gente que tiene que ir a tomar el vuelo? ¿Que salgan cuatro horas antes? Bueno, dentro de las condiciones que nos puso la Secretaría Digital de Movilidad es que no podemos cerrar la calle 26 en ningún momento. O sea, los cierres en la calle 26, si se llegan a dar, solamente nos autorizaron de 11 de la noche a 4 de la mañana, eventualmente algunos carriles, cuando tengamos maquinaria trabajando encima del puente y por seguridad tengamos que cerrar algunos carriles. Pero en comienzos la 26 no se afecta. Hay afectación lógicamente en las conectantes para tomar la 68, tanto en sentido oriente-occidente, que muchas veces la gente que va por la 26, los vehículos 540 tienen que tomar la 68, va a seguir habilitada una conexión allí, o seguir hasta la carrera 50 como alternativa para poder tomar hacia el norte. E igualmente quienes vayan del norte deberán tomar preferiblemente la carrera 50 como opción para bajar por la calle 26. Sí. Ahora, doctor Sánchez, le saludo a William Calderón. No entendí la razón de por qué hay que demoler completamente el puente. Es decir, si hay que hacerle una actualización, si es un mantenimiento, ¿por qué no se conserva la obra y se hace el refuerzo necesario? Pero ¿tumbar el puente totalmente? ¿Cuál es la razón que lo lleva a destruir completamente el puente? Bueno, yo expliqué que no se va a demoler completamente el puente. Un puente de estos tiene, si ustedes lo ven, una serie de elementos. Primero, tiene unas columnas. En total, este puente tiene aproximadamente 10 luces y, por lo tanto, tiene aproximadamente 10 columnas. Esas columnas no las vamos a demoler. Al final, en la parte superior de esas columnas, hay unas vigas que se llaman vigas cabezales, que unen esas columnas entre sí. Esas tampoco las vamos a demoler, pero en el sentido del tráfico hay otras vigas. Esas vigas sí se tienen que reemplazar porque esas vigas no están cumpliendo con normas de actualización que se han hecho en el país en los últimos años para puentes. Normas de silmoresistencia y, por lo tanto, se requiere reforzarlas. La forma que normalmente se hace es tener que retirarlas. No se puede hacer en la misma viga. La misma viga no la puedo recuperar. Tiene un acero de muchísimos años, tiene un concreto de muchísimos años. Entonces, la forma adecuada de hacerlo y la técnica que está recomendada es retirarlas y colocar unas nuevas. Unas nuevas que incluso ya las tenemos listas. Anoche se traslado ya a la primera y las vamos instruando porque son prefabricadas, para hacerlo más ágil. Y se van a colocar nuevas. Esas vigas nuevas son las que realmente van a soportar las cargas horizontales y verticales del puente, o sea, las que resisten por el tráfico de vehículos como por el caso de un sismo. Entonces, ese es el refuerzo principal que estamos haciendo. Señor director, ¿cuánto fue que nos dijo va a durar todo esto? En el puente del costado oriental vamos a estar con cierre máximo un año. Contratista, yo hablé con él ayer, espera poder terminar ojalá en 10 meses para que podamos pasar el del lado occidental y hacer exactamente el 2.000. O sea, en total dos años. En total dos años, y es la ruta crítica realmente de este tramo, la 68. La 68 tiene muchos tramos más en construcción, pero dentro de los tramos, el más crítico es este puente, la calle 26. ¿Y después viene otro puente y otro puente y otro puente? Tenemos ahí, en la 26 no vamos a tener más reforzamiento de puentes. Lo único que se va a reforzar es en la calle 26, en la 68. Pues, secretario, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Estoy seguro vamos a tener que conversar mucho más de este puente importante en toda la ciudad. Es usted muy amable, muy gentil. Con muchísimo gusto, Luis Carlos. Que tengamos días todos. Gracias. Es el secretario, el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Diego Sánchez.